¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de lo más importante de la jornada en su segmento de noticias en un minuto. El primer ministro británico, David Cameron, insistió en que no otorgará el salvoconducto a Julian Assange para abandonar el país. Además, exigió al jefe de la diplomacia británica, William Hawke, terminar la polémica con el gobierno de Ecuador por el otorgamiento del asilo diplomático al australiano. En Guatemala se detuvo a 5 ecuatorianos y 7 guatemaltecos que viajaban en un vuelo privado y transportaban 405 kilos de cocaína. El cargamento fue valorado en 5 millones de dólares. Los ecuatorianos detenidos son Vladimir Rosero, María Granizo, Luis Nachimba, Eunice Cerón y José Robalino. El ex ministro de Deportes, Raúl Carrión, afronta un nuevo juicio por presuntas irregularidades en la contratación de obras para los Juegos Deportivos Nacionales. La Fiscalía pidióse en juicio a los procesados por la subdivisión de contratos con sobreprecios para la construcción de un escenario deportivo en Esmeraldas. Iniciaron las impugnaciones contra los aspirantes a la Corte Constitucional. Los cuestionamientos empezaron con los delegados del oficialismo y actuales integrantes de su organismo. Patricio Pazmiño, presidente de la Corte, fue impugnado por parte del asambleísta de Izquierda Democrática, Andrés Paez. No se olvide que lo más importante de la actualidad informativa lo encuentras siempre en ecuavisa.com. No se olvide que lo más importante de la Corte Constitucional. No se olvide que lo más importante de la Corte Constitucional. No se olvide que lo más importante de la Corte Constitucional. No se olvide que lo más importante de la Corte Constitucional. Gracias.